Un recorrido por la vida y obra de los personajes de Yucatán, particularmente en tiempos de El Oro Verde, Capitán José Góngora. Continuamos con este recorrido en un truco. Adelante. Así es. Buenos días, José Luis Héctor Moreno. Buenos días. Capi, buen día. Qué gusto estar con ustedes. Y el tema, en algo se relaciona con lo que acabamos de escuchar del ingeniero Russell sobre esa invasión, esa injusticia que se está cometiendo de sus terrenos. Sucede que en 1937 la ley agraria dispone de la repartición de tierras y en Yucatán arbitrariamente se hacen trazos y resulta que un grupo de ejidatarios recibe tierras estériles y otro recibe tierras en producción. Fértiles. Y empieza el conflicto. Pero era como castigo, Capitán, ¿no? Castigo a Yucatán. Entiendo por la idea de separarse del resto del país. Sí, siempre hubo algún resentimiento sobre ese aspecto, pero cuando ejecutan la ley el presidente Lázaro Cárdenas se encuentra con el dilema, ¿no? ¿Cómo solucionar eso? Las gentes que recibieron terrenos o tierras infértiles frente a otros que tenían en producción, porque no sólo estaban en producción, sino que las estaban acabando, porque el corte era indiscriminado sin respetar los ciclos de siembra. Entonces se modifican la ley agraria y crean el banco ejidal para que se haga cargo de repartir equitativamente. En lugar del fraccionamiento de tierras les dieron posesiones de acuerdo a la ganancia que tenían las tierras fértiles y con eso se trató de solucionar el problema, pero fue realmente un caos, porque el elegido de un lugar vecino de Chuburná quería llegar hasta Zununcán. Y me corresponde más, una cosa bastante complicada. Desde allá viene el problema entonces. Empieza el problema de la ciudad. Pero en todo el país, Héctor. Sí, todo el país. En todo el país hubo un problema agrario tremendo. ¿Hasta hoy no se ha resuelto? No se ha resuelto. No se ha resuelto. Lázaro Cárdenas tuvo mucha intención, permaneció casi tres meses en Yucatán analizando, estudiando, buscando soluciones. Pero el conflicto cedió y continuó hasta que el gobierno tuvo que asumir responsabilidades. Adquirió en renta las máquinas desfibradoras, porque los hacendados conservaron su pequeña propiedad, les quitaron sus tierras cultivables, pero les dejaron cascos de hacienda con la maquinaria. Claro. Entonces, el Enequén sin máquinas desfibradoras pues no servía para nada. El elegido fracasó casi de cabo a cabo en todo el país. Así es. Es que, si me permite, hubo un problema muy tremendo. Creo que con don Víctor Silvera Pacheco, cuando viene, le entregan las tierras a los campesinos. Es decir, que se acaba eso de que… para poderlas vender o hacer lo que quisieran, rentarlas. Entonces, ya al darles la propiedad, empiezan a vender, los propios ejidatarios a vender o a rentar. ¿Hasta hoy? Hasta ahora. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Llega alguien vival, como el caso de Russell, que dice, no, esas tierras son suyas. Entonces, levanta otra vez la lumbre para que los ponga en contra. Pero eso se supone que se vendió a don Héctor. Hay pleitos en Ucú, en Junucmá, por ese tema de las tierras, aquí en Concal, en Cochay, en varios lados. Sobre todo las tierras de doble pechuga, ¿no? Sí, sí. Hay una demanda especial por edificar en las zonas. Son las residenciales exclusivas. Ahora, el castigo a Yucatán viene de tiempo atrás. El castigo a Yucatán me refiero para arrinconarlo y dejarle las tierras de la costa a Quintana Roo y dejarle las tierras productivas a Campeche. Bueno, realmente cuando hacen la división, el presidente Juárez, cansado de las quejas que habían por el enfrentamiento entre yucatecos y campechanos, que pedían que el puerto, lo que fue el puerto de Campeche durante 300 años, el único en Yucatán, el puerto se traslada a Cizal y empiezan los conflictos. Pretendían los campechanos que siguieran cobrando los derechos de aduanas. Juárez dice, bueno, la solución y decreta la separación de Campeche. Quintana Roo era monte, no interesaba. Yucatán se queda con la parte de Quintana Roo que hasta principios del siglo XX se divide por Firio Díaz. Bien, pues eso se revitó entre Víctor Cervera y José Antonio González Curi. Se agarraron a golpes en las inmediaciones entre Celestún e Isla Arena. Ahí en medio, ahí en medio retó José Antonio González Curi a Víctor Cervera a golpes y Cervera era bueno para los golpes, para el trompo. Y qué ocurrió, González Curi reclamaba por qué el gobierno federal le había dado de aquel entonces mil millones de pesos para el desarrollo del puerto de altura en progreso. Y él decía, históricamente Campeche ha reclamado que tiene un mejor calado el mar campechano para atracar los barcos justo ahí enfrente y por qué a Yucatán le daban para hacer un malecón al interior del mar. Y dijo, bueno, pues anda y peleate con Salinas, para el parecer Salinas me quiere a mí. No, me peleo contigo y se agarraron a piñazos ahí en… Y realmente Salinas lo quería más, no hizo secretario de la Reforma Agraria. José Antonio González cayó del lado campechano y Víctor Cervera se retiró al lado yucateco. Y listo, terminó el pleito. Pero peleando por el presupuesto para el puerto de altura. Puerto de altura que hoy es parte de una agenda política para ampliar el calado y todas estas cuestiones que se han anunciado. Pero bueno, capitán. Así es, fue lo que aconteció. En 1812 se creó el puerto de Cizal. Cizal, 1812. Para poder empezar a exportar el energén por ese lugar. Era el principal puerto del Estado, ¿no? Cizal. Sí, el único porque tenía las características por la profundidad del mar. Hicieron un sondeo en todo el contorno de la península y Cizal tiene las aguas más profundas. Lo que durante 300 años favoreció a Campeche, creo ya el resentimiento. Se construyó una aduana y empezó a salir la fibra, que a la fecha se le llama Cizal en varios países. En el mundo, menos en Yucatán. Aquí pides mecate y te dicen, ¿qué mecate quiere? Ah, bueno, ese o ese. No, en el mundo se pide, ¿me da usted la soga Cizal? Cizal. De cualquier tamaño. Ya tú pides el tamaño, pero es Cizal en todo el mundo. Gracias, capitán José Góngora. Como siempre, un gusto. Gracias. Gracias.